Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 4 de noviembre, hoy celebramos a San Carlos Borromeo. Con mucha confianza nos acercamos hasta el Señor y escuchamos su Palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque puede ser que ellos te invitan a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. ¿Has descubierto alguna vez la sonrisa agradecida de quien ha recibido un regalo que no esperaba? ¿Has entregado tu vida sin esperar nada a cambio y te has encontrado al final de la jornada con el corazón lleno de paz y de gozo? Estas actitudes son muy difíciles de explicar en un mundo donde todo se ha convertido en mercancía, en servicio cobrado, en interés y búsqueda de ganancia. Cristo, el que ama sin interés, que se hace hombre sin esperar recompensa, el que te ama y me ama sin buscar nada a cambio, hoy nos dice dónde se puede encontrar la mayor felicidad. Con las enseñanzas que hoy pone delante de nosotros, queda bien claro cuál es la misión del discípulo. Dar sin esperar recompensa. Dar con alegría, dar pronto y en silencio. En Papa Francisco, en días pasados, frente a los admirados responsables de un albergue, al mismo tiempo que les agradecía, les invitaba a que nunca se olvidaran de aquellos que llegaban hasta su puerta, porque son carne de Cristo, les decía. Somos muchas veces incapaces de dar sin esperar recompensa, aún en los amores que parecerían más sinceros, aún en el amor de la pareja, de los esposos, donde debería haber más amor, con frecuencia se convierte en condicionamiento. Yo te doy si tú me das, yo te atiendo si tú me atiendes, aún en la familia también. Yo educo y cuido a mis hijos, para que después ellos me ayuden cuando yo esté solo o anciano. Si así obramos, podemos quedarnos con las manos vacías, porque no hemos dado generosamente ni gratuitamente. Hay una frase, quizás ya se ha ido perdiendo un poco, con que las gentes sencillas de nuestro pueblo agradecen. Suelen decir como muestra de agradecimiento, Dios te lo ha de pagar. Y así también nos dice Cristo, que la recompensa se pagará cuando resuciten los justos. La generosidad y la gratuidad son partes esenciales del discípulo, son la base del amor, y si en un momento dudáramos, Cristo llega a afirmar con contundencia, den como yo doy, amen como yo amo. Y basta que lo contemplemos clavado en la cruz, para comprender cómo es su amor, por nosotros que aún éramos pecadores. ¿Por qué no intentamos hoy dar algo sin esperar recompensa? ¿Por qué no hacemos feliz hoy a una persona que no nos pueda devolver nada? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.